No ganas un millón de dólares porque eres un idiota. Ponle esto al VAR y al chat GPT y vas a ser millonario. Pues dijimos, ¿de dónde no nos pueden correr? Pues de internet. Entonces, digo, pues el único nombre que, como el pionero, el que la gente te reconoce, pues es a ti. ¿Qué tienes en matur.com? No, pues hay unos foros pedoros. Ah, bueno, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Foros pedoros. Tú me lo dijiste. Así me dijiste. Me llegan anuncios todo el tiempo. Veo gente que no me interesa. O sea, me llegan tweets de gente que me cae pésimo y que no sigo. Y digo, ¿por qué me llegan tweets de este? En este momento, en esta ocasión, en esta grabación, en este estudio, en esta primera emisión de Primero los Clones. Ya. Ajá, primero todos. Porque dos hombres exclusivos que necesitan probar sombría necesitan un gran lugar histórico en donde los gladiadores hacían toda esta escena. Oye, pero ahí la pelea era muerte. Ahí la pelea era muerte. Y aquí no. Imagínate. ¿Quién sabe César? Dime qué se siente. Dime qué se siente. ¿Sabes? ¿Qué se siente en la frente? ¿Me comprendes? ¿Contra el machete? ¿No? Ah, claro. Sí, sí, sí. Claro, claro, claro. Ok, bueno, ya. Dime qué se siente. Yo me acordé de otra canción, pero no voy a decir cuál es. Luego les platico la escena de Uno Cero. Del nombre Uno Cero, no de Uno Cero el sitio. Este sería bueno. Sí. Ahorita tiene siete minutos para hacerlo. Uno Cero es una compañía. Este episodio de Nosotros, los clones, es presentado por Mitsu, siente la electrónica. Bitcar, estrenar es rentar. Nosotros, los clones, clones. Escucha a Nosotros, los clones, desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast. Bienvenidos oficialmente a esto que se llama Nosotros, los clones. Mi nombre es Javier Matuk. ¿Y quién más está en esta mesa y en este espacio de producción? Abra López, muy contenta de estar con ustedes. Desde hace mucho no estábamos juntos, así que estoy muy emocionada. Por fin estamos juntos. Ahora sí, ya sin tapujos, sin amarraderas, sin encadenamientos. El licenciado José Antonio Pontón. ¿Cómo están? Muy contento. Es su clon o somos nosotros. Pues nunca lo sabremos. Hay que irlo viendo. Nunca lo sabremos. Exacto. Esa es parte de la emoción. Pero bueno, pues muy contentos. Primero porque Mitsu confió en nosotros, en nosotros los clones. Claro. Y nosotros los humanos también. Entonces, muchísimas gracias a Mitsu por obviamente estar con nosotros en estas emisiones de Nosotros, los clones. También a Bitcar. Bitcar, esta plataforma de Least Tech en donde puedes estrenar un auto sin comprarlo. Eso está muy interesante. Está muy interesante. Y bueno, por supuesto, Sennheiser, que nos equipó de estos micrófonos Profile USB, que están sensacionales. Y no necesitamos una consola análoga o XLRs para conectar el podcast. Bueno, los micrófonos, digamos, y grabar el podcast. Si no es todo USB tipo C y todo va a una consola virtual en una computadora. Quiero que chequen la calidad y la claridad de la voz, ¿no? Ya, si les gusta o no, es otra historia, pero se oye perfectamente bien. Y pues muchas gracias a todos ellos. Gracias a Mitsu, por supuesto, a Bitcar y a Sennheiser en este caso. Así es. Pues bueno, pues les recordamos que pueden descargar el podcast o escucharlo en miércoles y viernes por el momento. Así es. Todos los miércoles y viernes de todas las semanas estará listo un nuevo Nosotros los Clones. Y somos multiplataforma. Ahora, ¿dónde estamos? Bueno, en Spotify, en Google, en YouTube, en cualquier lugar en el que quieran encontrarnos. Y también nos pueden mensar sus mensajes de audio al WhatsApp 8138718106. Sí, ya tenemos un par de mensajes. Así. Exactamente. Los Clones llegaron para quedarse y aquí estás con nosotros, Los Clones. ¿Qué locura con nuestro amigo Elon Musk? Ya lo perdimos. Elon Musk, como que o lo odias o lo amas, ¿no? O sea, está ese... Pero más bien como que un día lo odias y al día siguiente lo amas y al día siguiente lo odias. No, yo siempre lo odiado. ¿A poco? No, ahora tiene lo suyito. O sea, ya mandó unos tipos a la luz, bueno, al espacio. No, no, pura basura. A ver, ahorita entramos en temas, no me tardo. Nada más, cuando hizo Tesla sí fue como guau. Cuando hizo SpaceX hace 15 años, guau. Pero ya todas las jaladas que ha estado haciendo ya no me cae bien. Sí, es de contentillo. Creo que está improvisando, está prueba y error. Es berrinchudo. Es caprichoso. Creo que todas, así como sus virtudes las tiene al tope, sus defectos también los tiene al tope. Y ahora amaneció con... Ahora van a ver nada más 600 tweets. Las personas que no están verificadas. Ok, todo lo que dijeron de Elon Musk estoy de acuerdo. Pero además es el uno o dos más millonario del mundo. El uno, sí. El uno, pero no... De repente sube y baja por el francés. Sí. Eso lo coloca en un lugar que... Privilegiado, exclusivo. Hay que empezar por ahí. Estoy bien privilegiado. No, hombre, es súper extra, ultra, mega fifí lo que le sigue, porque es así. Pero bueno, lo que tú comentas, comentas, Puntón. Pues hoy se me ocurrió que las nuevas cuentas de Twitter, que no dice nuevas de cuánto tiempo, nada más pueden ver primero creo que 300, luego lo subió a 600. Y luego lo subió a 1,000, ¿no? No, no, a 1,000 son las cuentas que no son nuevas, las cuentas que ya tienen. Sí, pero fue tuiteando como que la gente se quejaba y dijo, bueno, pues aquí le subo, aquí le bajo, así como voy tanteando. Y luego los que pagamos Twitter Blue máximo... Primero 6,000. 6,000. Lo subió a 8,000 y luego 10,000. ¿Cuánto ven ustedes? A ver, pero espérame, a ver, ¿cuál es el racional? ¿Por qué lo hizo? Pues lo hizo porque no le va a hacer la chamba a los desarrolladores o a la inteligencia artificial que están utilizando Twitter, a esta red social que genera datos a lo bestia. Fotos, videos, texto, audio, todo. Y obviamente los desarrolladores se nutren de esa base de datos, de esas publicaciones. Y dijo Elon Musk como, yo te estoy haciendo la chamba naranjas dulces. ¡Que pagues, compadre! Ahí llegamos al meollo, pagando, baila el juguetito. Porque, no, él, él, un juguetito, ¿eh? Este, no, claro, porque él dijo, pues es que no me pagan. Él nunca dijo no entren, dijo no me pagan lo que tienen que pagarme. Pero la gente, los usuarios finales estamos en los contentos. Yo estoy harta de Twitter, yo creo que me va a salir. ¡Oh, no, Aura! Pago, pago. Y además, Aura fue mi madrina de Twitter. Ajá, yo lo invité en el 2006. Sí, me mandó una invitación. Una invitación. ¿Fue tu madrina? Fue mi madrina de Twitter. Ok. Ya no digo muy bien. Y después me puso una madrina, pero... Ah, ok, ok, ok. Hay varios tipos de madrinas. Entonces, Aura... Yo pago, me llegan anuncios todo el tiempo, veo gente que no me interesa, me llegan tweets de gente que me cae pésimo y que no sigo. Y digo, ¿por qué me llegan tweets de este... Ya no quiero Twitter. En este momento, en esta ocasión, en esta grabación, en este estudio, en esta primera emisión de Primero de los Clones. Ya. Primero todos. Siempre somos los primeros en todo en llegar, exactamente. Pero... Me estoy acostumbrado. Bueno, bien. A Twitter no le va a pasar nada. No va a haber ninguna red social, ni la que vamos a platicar más adelante. No, no le va a pasar nada. Pero va a llegar... Más adelante vamos a platicar de Iris, Thread y Blue Sky. Pero bueno, la cosa es que ya también TweetDeck evolucionó. ¿Ves que nos habían quitado el TweetDeck y todos los clientes? Porque como yo soy el Elon Musk y quiero el poder, quiero absoluto. Pero ya regresó TweetDeck. Bueno, TweetDeck es de Twitter, ¿eh? Es de... Fue, sí. Era antes independiente y luego lo compró Twitter. Pero ya como que lo reajustaron y otra vez ya está disponible TweetDeck. Y jala bien, ¿eh? Siempre y cuando estás verificado, ¿no? Exactamente. El cambio es que ahora TweetDeck es nada más para los Blue. Para los que pagan. Los que pagamos. Los que pagamos. ¿Tú pagas Twitter Blue? Ay, sí pago. Ya, ya, ya. ¿Tú pagas Twitter Blue? Pues sí. Yo también. Y además... Ya no me alcanza. Y además, Aura está pagando también Facebook y Instagram. Ajá. Ahorita les cuento. Ahorita les cuento. Nosotros los clones. Bueno. Mark Zuckerberg y Elon Musk, pues parece ser que sí se están preparando para su pelea en el Coliseo Romano. Imagínate, en el Coliseo Romano. En Las Vegas, ¿no? No, en Roma. Claro, claro, claro. Coliseo Romano. Me quedé como que era en Las Vegas. En el falso Coliseo Romano. No, en el original. En Roma. En Italia. Ah, exacto. Porque dos hombres exclusivos que necesitan probar sombría necesitan un gran lugar histórico en donde los gladiadores hacían toda esta escena. Oye, pero ahí la pelea era muerte. Ahí la pelea era muerte. Y aquí no. Imagínate. ¿Quién será el César? ¿Quién será? El César. El que diga sí o no. Gates. Bill Gates. Bill Gates. Es más pacífico. Honorífico. Ahí ya viejito. Que lo maten. O puede ser de... ¿Cómo se llama? Trump. Trump. No. ¿Besos? Besos. No, no, no. Compite. Gates está en el Nirvana. Él es amigo de todos y todo. Pero a ver, ya. En serio, esta nota es irreal. Esto no es fake news. ¿Dónde inventaste lo del Coliseo Romano? No, no lo inventé. Supuestamente. No, no lo inventó. A ver. No usen a sus clones. Usen a sus personas reales. ¿De dónde inventaron? No, pues el internet. Ok. El internet lo dice. Ok. Y entonces si el internet lo dice, yo se lo creo. A ver, encuesta. ¿Se van a pelear sí o no? No. ¿Se van a pelear? No, pero... Elon Musk está entrenando ya, ¿eh? O sea, ahí está. Y puso, necesito más entrenamiento. Y tuiteó eso. Tuiteó. O sea, es muy bueno el entrenamiento de hoy. Estaba entrenando con Ozkin. Y dijo, creo que necesito más entrenamiento. O sea, sí se está entrenando para partirle su mouse a... Ustedes veanlo desde el punto de vista mediático. Todas las medios de comunicación de todo el mundo estarían cubriendo esa pelea. Claro. Es publicidad para ellos. Sería... Igual hasta acaban la pelea y dicen, ya somos amigos y vamos a fusionar. Como cualquier tipo de hombre, ¿verdad? Que se dan sus captorrasos y al final, no, sí, güey. Claro. Somos brothers ahora. No pasa nada ahí. Nos vemos. Nosotros los clones. Nosotros los clones. Oigan, pues les cuento que casi me da el patatús cuando supe que tenía que pagar MetaVerified. No es que tengas que pagar. ¿Cómo que tenías? Bueno, tengo que pagar. Es que ahora es muy pudiente. No. Es 230 vanos al mes. Estoy muy rota, en realidad. ¿Y entonces? Mi clon también está roto. A ver, no. No, lo que sucede es que hace unos días... Mi corazón también. Mi corazón también. Hace unos días Facebook anunció que tenías que pagar... Bueno, que ya está disponible la verificación de Instagram y de Facebook y mayor seguridad. Evitar la suplantación de identidad, evitar los temas de bots y demás. Si pagabas 230 pesos al mes por plataforma. Ah, ¿por plataforma? Por plataforma. 230 de Facebook y 230 de Instagram. ¿Qué? Yo nunca tuve la famosa Palomita Azul y no me importa, pero... Pero ya la tienes y ya te importa y ya la presumes. No, no, no. Ya salió. Ya salió el peine. No, les voy a decir la verdad. O sea, creo que la gente como nosotros, creadores de contenido, periodistas, pues tenemos que pagar por seguridad. ¿No creen? Sí. No quiero pagar, pero estoy pagando. Pero bueno, a lo que voy con todo esto, aparte de quejarme las finanzas y la economía y demás, es que es una jalada. ¿Ustedes qué opinan? Pues sí, porque además vas a tener, dice, funciones extras, pero no sabemos cuáles son las funciones. Ah, tienes stickers exclusivos. Mira, es una, utilizando la digna expresión que acabas de comentar, una jalada absoluta. Pero todo va para allá. Todo tiende a eso. Al rato en YouTube vas a pagar porque te verifiquen y todo. Y yo creo que es un muy buen ingreso para las compañías, porque de 230, pero por mil millones. Pero es un poco como cuando estás pagando Netflix o Spotify. Tú estás pagando por un servicio para consumir contenido. Que también es una exageración. Pues TikTok, Facebook, Instagram, pues es contenido que consumes. Pero mira. Pero espérame. No, 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 no. O sea, esto empezó por qué? Por las suplantaciones de identidad. Hace 15 años. Sí. Donde salía un nuevo pontón y se hacía pasar por él y sacaba de onda. Y entonces las redes Twitter dijo no, espérate, voy a verificar a los que son realmente. Así empezó, pero se desvirtuó completamente. O sea, ahora ya pagas 230 y 110 en Twitter y ya se acabó. Pero realmente funciona? No, yo creo que no, porque al final, igual que Twitter, te salen anuncios todo el tiempo. ¿Para qué lo pagas ahora? Para tener la palomita. No, ya fuera de choro. Ya nada más para acabar. Sí, creo que en el tema de las mujeres es otra cosa, porque hay mucha suplantación de identidad. Eso sí. Porque de repente agarrar que eventualmente hablaremos de la inteligencia artificial y estas cosas, pero pueden agarrar tu cara y hacer muchas cosas con tus fotos y hacer cuentas falsas. Tengo conocidas que le hicieron cuentas pornográficas con fotos de traje de baño. O sea, como que al final ahí es donde dices qué jalada que tengo que pagar por esto. Y además si haces la cuenta al año, yo no voy a pagar por Facebook. Son como cinco mil seiscientos pesos al año, más Twitter son dos mil al año, más todos los servicios. Ya te cuento las cuentas. Más HBO, necesitamos más patrocinadores. No, pero OnlyFans no. OnlyFans, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, pero tú tienes tu cuenta verificada de OnlyFans. No, yo no tengo OnlyFans. No, la mía es normal. Ah, pero ¿sabes qué? Hablando de eso, ves que tú subiste ahora, ya te abrieron como una nueva función. Ah, regalos. Te puedo mandar regalos. Ay, regálame. Ah, ¿en dónde? En Instagram. Regálamelo. Hay un, exacto, hay un sticker. Bueno, hay como una opción que dice, mándale un gifto, mándale un regalo a tu creador favorito. Ya te lo mandé. Me mandaste un regalo. Te das las gracias. Sí, pero ¿sabes cuál es la cosa? Es que también se lo mandé a alguien muy conocida. Ya sabes quién. Así. Entonces estuve chateando con ella. Dije, mira, te acabo de mandar un regalo y dime cómo aparece. Me dice, me acaban de mandar tres regalos. Ella es una chava que tiene dos millones de seguidores. Le mandaron tres regalos. De dos millones, tres regalos. ¿A qué se dedica? Y eso es a subir contenido a OnlyFans. Ah, yo iba a decir algo más propio. Iba a decir vender trajes de baño. Sí, también. También vender trajes de baño y cosas. Bueno, en fin. La cosa es que ese sticker que yo le mandé de regalo, que era como una pizza y animada, no sé qué. A mí me costó, creo que 23 pesos. ¿En serio? A mí me dice que ese sticker. Ahí está. A mí me decía, 300 stickers, 100 stickers son 20 pesos. Y tú me mandaste como un sticker. Ajá. O sea, menos de 20 pesos supuestamente. Ella me dijo, me llegaron tres stickers. Me han pagado 30 centavos. Yo pagué 23 pesos. Lo único que estoy haciendo es regalarle el dinero a Instagram. Y entonces llegamos a la conclusión y ella me dijo, sabes qué? Me sale más caro hasta anunciarlo. Mejor. Y me pone, mejor me quedo con el Only. Claro. Y se cae con el sí. Claro. Bueno, pues para las que no tenemos Only y no nos interesa, tendremos que buscar otro tipo de trabajo. Escuchas nosotros los clones. ¿Qué, qué, eh, Matu? ¿Qué, qué? Como que adiós WhatsApp web. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Pues ya le dio... ¿Flojera? Sí. Vuela la hilacha. ¿Flojera con H? A ver, está WhatsApp en el teléfono. Ya puedes clonarlo, como nos copiaron realmente. Ya puedes clonarlo en otro teléfono. Depende ahí la plataforma, etcétera, pero puedes tener dos aparatos telefónicos con la misma, con el mismo WhatsApp. Y en el futuro va a ser ya sin número telefónico, va a ser como Telegram, pero bueno. Sí, eso va a ser un desastre. Luego está la opción de WhatsApp web que muchos usamos a través del navegador en la computadora. WhatsAppeas en tu cómpu, no en el teléfono. Ok. Lo que anuncia WhatsApp es que ya se va a acabar el servicio, el soporte de WhatsApp web en Windows hasta la versión 10. La 11, no. Pero la 10 ya no va a haber. Ni anteriores. Ah. Ya no vas a poder WhatsAppear, huevo... No, WhatsAppear en... No, huevear, huevear, ¿no? No. Huevear siempre. Huevear a todo el mundo. Ok. Ya no vas a poder usar WhatsApp web en Windows 10 para abajo. Ah, bueno. Hay un cliente nativo de WhatsApp, lo puedes bajar. Pero ya la mayoría tenemos Windows 11, ¿no? Sí, claro. Sí, pues entonces está bien. Claro. Y no afecta por lo pronto a macOS, sigue funcionando igual. Y es una buena pregunta para nuestro... No más nos preocupamos y mira... No, 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 no. Es una buena pregunta para el auditorio. ¿Qué? ¿Dónde usas más WhatsApp? ¿En tu pantalla? Yo creo que lo que van a decir es, cuando estoy en la oficina, pues en la compu. Y cuando estoy en el otro lado, pues en el teléfono, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Con cuántos dispositivos tienen vinculados su WhatsApp? Dos. Tres. ¿Tú? No, cuatro, cuatro, cuatro. ¿Cuatro? Dos compus y, bueno, el... Bueno, cinco, 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 bueno, seis. No, 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 no puedes, no puedes. Creo que el máximo son cuatro, ¿no? Cuatro, ¿no? Yo tengo el teléfono original con WhatsApp, tengo otro teléfono con el mismo WhatsApp y dos computadoras. Aguas, también cierren sesión de repente para que no los vayan a hackear. WhatsApp siempre está a la vanguardia en cuestiones de seguridad, aunque se tardan en actualizar. Porque luego nos dicen, ah, pues es que mi WhatsApp no se ve lo que tú estás diciendo, ¿no? No tiene la última. Sí, no, y además se tarda en actualizar WhatsApp. O sea, imagínense mandar una actualización a dos mil millones de usuarios al mismo tiempo. Se rompe el Internet. Entonces, por eso tiene que ser la actualización paulatina. Entonces, de pronto, editar mensajes o lo que te mandan el buzón de voz, que ahora tienes que poner el 1 para autenticar que eres un humano. Ah, no tengo idea. La verificación de dos pasos. Sí, para que no te roben la cuenta. Bueno, no te roben la cuenta. Lo de la transcripción de los audios en texto. En algunos ya lo tienen, en otros no. Hacia allá vamos, pero poco a poco, antes yo creo que te termine el año, vamos a tener todas estas funciones. Luego será un tema bien interesante para otro episodio. Cómo una actualización de Windows, por ejemplo, y seguramente de Apple, contribuye al calentamiento global. Me encanta. Anotado. Ya me llevo la tarea. Las actualizaciones contaminan. Somos nosotros, los clones. Google Arts and Culture. Oigan, sí, esta noticia me emociona mucho. Espero que a ustedes también. Uy, sí. Bye, lady. Es que, a ver, ahora es un poco ñoña. A ver. Es más artística y cultural que nosotros. Es ñoña, es ñoña. No. No, tengo corazón de artista. Claro. ¿Eres artista frustrada? Sí, un poco. Pero lo que sucede es... ¿Qué te hubiera gustado ser? ¿Pintora? Animadores stop motion. Ya sabes, como lo de Guillermo del Toro y esas... Dibujar, ilustrar, bordar, que me mantenga. No, ya. A ver, les cuento lo que pasa. Ay. Ay, ay, ay. Sucede que Google Arts and Culture, que es esta plataforma de arte donde encuentras miles de museos en línea, lanzó una nueva colección de Leonardo da Vinci. Y está muy padre y me emociona mucho por dos cosas. Uno, porque en vacaciones tuve la oportunidad de ir a Italia después de muchos años de ahorro y no fui a ese museo. No sé por qué. Lo tenía al lado, pero como que me dio flojera. Y la otra es porque ya lo pude ver virtualmente y lanzaron una nueva colección interactiva con ayuda de inteligencia artificial y con un curador que se llama Martin Kep. Entonces, nada más para darles el resumen, está muy chistoso ahora cómo es el uso de la inteligencia artificial para cosas tan tranquilas como esto, porque de repente hicieron una zona en donde agarras un sticker de un burro, por decir algo, dibujado por Da Vinci y de repente agarras una pluma dibujada por Da Vinci y fusionas los stickers y te saca una imagen de la misma forma y el estilo en que Da Vinci lo hubiera hecho. Entonces, yo les preguntaba. ¿Eso no lo ves en la app? ¿En la app? Es lo que te iba a decir. ¿Dónde se consume esto? Perdóname, me emocioné muchísimo. Eso lo puedes ver descargando la aplicación Google Arts o entrando a la plataforma de Google Arts and Culture y nada más buscas Da Vinci. Y lo que está padre de esto, de la inteligencia artificial, es como las herramientas con las que puedes trabajar ahora. Aunque yo les preguntaba, oigan, ¿pero cómo me van a hacer para que la gente se dé cuenta que estas imágenes son falsas? Porque abajo tiene una marca de agua que dice Google Arts and Culture, pero pues la puedes cortar muy fácil. Y me dijeron, no, pues con la marca de agua. Y yo, no, pero eso no va a funcionar. Pero bueno. Otro tema, por favor, para apuntarlo. Apúntele, apúntele. Yo, como ustedes saben, doy conferencias y me encanta. Y una que tengo de IA, muestro unas creaciones de la IA de Napoleón Bonaparte, Cleopatra. Ahorita me acuerdo de los demás. Una reina de Inglaterra. En fin, modernizadas. Y todo el mundo se ríe. Ja, ja, ja. Le digo, sí. Sí, pero dentro de 15 o 20 años, los chavitos van a ver eso y van a pensar que Cleopatra era una reventada en el antro. Claro. Y está bueno. A mí me vale que piensen lo que quieran. Justo es lo que lo atigábamos hace unas semanas, meses. Ahora y yo, con respecto a lo que pasó con Google Pixel o esto Erase, ¿cómo se llama? Sí, 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 de editar la memoria. Editar, ajá. Entonces tú tomas una foto de un restaurante, estás en el antro y entonces borras a tu ex o borras a un amigo que no querías que saliera y lo borras. Y entonces ya lo guarda en la nube de Google o ahí, claro, el que sea, lo guarda en la nube y a los dos años o tres años ves que te salen recuerdos. Hace tres años estabas en el antro y tú lo buscas y mira. Y estoy igual, estás con los mismos amigos y dices, mira, estábamos en el antro hace tres años. Qué padre, mira cómo hemos cambiado, bla, 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 bla. Pero tu recuerdo ya es falso. O sea, tu recuerdo ya no es lo que realmente pasó y entonces vas llenando de recuerdos falsos. Estoy de acuerdo. Eso por un lado y por otro lado esto que yo menciono, que luego pondremos en otra emisión. Las fotos generadas por IA y es un problema. Y sobre todo el tema de la mente, de cambiarte tus recuerdos. No crees que regrese las fotos en 35 milímetros ya que revelar. No, no, no. Así como los vinilos. No, no, no. Los vinilos es una moda. Hipster. Pues por eso digo. Pero es una moda que el punto cero cero uno por ciento de la población compra un reproductor que se oye espantoso. Pero así como hay orgánicos sin gluten y vegetarianos, van a decir, no, pues yo voy a otra vez a sacar mis fotos en 35 milímetros, revelarlas y que se vean bien orgánicas. No, porque no van a poder compartirlas. No tiene ningún sentido. Le tomas una foto. Y ya le haces lo mismo. Oigan, no es por mala onda, pero yo tengo una cámara viejita de estas Fuji que venden en las tiendas. Y el otro día quise ir a imprimir todo el rollo a Santa Fe porque hay una tienda que me queda bastante lejos por ahí, una tienda. Y me dijeron, no te podemos imprimir todo el rollo. Sale muy caro. Escoge tus. Te las vamos a digitalizar y ahí escoge las fotos que quieras. Pero era el rollo. Sí, sí, sí. Fue así como, no, yo quiero imprimir todas las fotos. O sea, lo revelaron, digamos, el proceso químico de revelado y obtuvieron los negativos y escanearon o iban a escanear los negativos. Pero yo quería todas mis fotos. No, ahora eso ya pasó. Qué bien se siente. Qué bien se siente estar de regreso. Cómo no? Haciendo lo que nos gusta. Sin duda. Oigan, me vino a la mente. Tengo que decirlo. Dime qué se siente. Dime qué se siente. ¿Sabes? ¿Qué es eso? ¿Controlo machete? No. Ah, claro. Sí, sí, sí. Claro, claro. Ok, bueno, ya. Yo me acordé de otra canción, pero no voy a decir cuál es. ¿Cómo ven este? ¿Cómo ven este asunto? A ver, alguien está vibrando, ¿no? No, no, no. Alguien le vibra. Ah, mi teléfono. A ver, si alguien le vibra, pues. Que no toquen la mesa. Pura buena vibra. Claro, por eso vibra. Vibra alto, pero sin tocar la mesa. A ver, después de los rollos. Con Twitter, Elon Musk, que ya platicamos. ¿Qué opciones hay nuevas? Pues mañana. Yo les digo ahorita que no va a servir ninguna. Ni threads de Instagram. No. No, mañana sale. No, cero. ¿Ya les echaste la maldición a Mark Zuckerberg? No, no es maldición, pero. Seguro nos van a cobrar 240 pesos por usar threads. O más. Thread sale mañana. Y es el Twitter de Facebook o el Twitter de Meta. Ya está la aplicación en iOS. En iPhone ya la puedes descargar. Y el día de mañana, 6 de julio, ya te va, digamos, en teoría, te va ya a descargar y la vas a poder usar. En Android no sale. En Android no. No, en Android no. Ya sé, ya sé. Ya hemos tenido esta discusión. Pero ya viste a lo que te pide acceso threads. Todo, todo, todo. Básicamente, hasta qué color de calzones traes puestos hoy. Todo lo que subas, fotos, identificaciones, documentos, todo es suyo. Información financiera. Hasta dice información sensible. Es suyo. Así lo dice. Y Jack Dorsey, el director, bueno, el fundador de Twitter, que ya no es director de nada. Bueno, de Blue Sky. Lo tuiteó. Lo tuiteó. Y viste lo que puso Musk. Sí. ¿Qué le contestó? ¿Qué le contestó? Algo así como, es que no puedo decir la palabra. Dile y corta. Como obvio. Ah. O sea, dice Jack Dorsey pone, vean todo lo que pide threads. Y Elon Musk dice, un término parecido a A-H-U-E-V-O. O sea, ¿a qué sabe el omelette? Exactamente. ¿A qué sabe? ¿A qué sabe el omelette? Sabe a huevito revuelto. Oigan, sí, estoy viendo justo. Y te pide la ubicación de, digo, te pide información de contactos, ubicación, navegador historial. O sea, hay que borrar todo. IDs, información sensible, otros datos, datos de uso, diagnósticos. ¿Pide otros datos? Otros datos. Tiene otros datos. O ya, de nacimiento. Ya, ya, ya. Contenido de usuario, información de contacto, información financiera, información de salud, compras. Tú te llevas mi dinero, Meta, no me caes bien. Yo creo que, mira, ese asunto de los datos que te piden, el 2% de la población se va a dar cuenta. No, ahí además, a ver, a ver, a ver, o sea, a lo que voy. Ya los tiene, pero no así. Yo creo que a la gente no le importa. O sea, yo creo que es como lo bajo, lo uso y ya, me vale. A ver, a ver, los filtros de Instagram. ¿Tú crees que, ay, qué bonito me veo de gatito y de perrito? No, hombre, pues son los datos biométricos. Se lo estás dando. ¿Cómo está tu forma de la cara, tu nariz, tus ojos, en dónde están posicionados? Todo. ¿Y todo para que me cambien? ¿De perrito y de gatito? Sí. Bueno, de Snapchat. Sí, sí, sí. ¿Te parece que se acaba la lengua? ¿No? Bueno, este, bueno, está los filtros. Bueno, en Threads, sale mañana, 6 de julio. Seguramente la vamos a usar. Sí. ¿Va a haber desbandada de Twitter, sí o no? No, no. Es como cuando se cayó WhatsApp, que creció Telegram y ya se acabó WhatsApp. No pasó nada. Y todo regresando a WhatsApp. El ser humano es un animal de costumbres. Ahora, a ver. Depende del mercado, porque en Estados Unidos se utiliza mucho más iMessage, por ejemplo. Que WhatsApp. Pues sí. Sí, sí, sí. Aunque Meta son los reyes de las redes sociales. Sí. Definitivamente porque tienen 3 mil millones de usuarios para Facebook, 2 mil 500 millones de WhatsApp y otros 1 mil 500 millones de Instagram. Sí. Son los que más ganan. Por ahí se cuela YouTube y obviamente TikTok. Pero Meta, con el poder, infraestructura, dinero y todo y facilidad y interfaz y bla, bla, bla. En una de esas threads sí hace competencia. A ver, les voy a poner otra cara de la moneda. ¿Qué tal si Elon Musk hace un nuevo Facebook? ¿Para qué? ¿Te metes? Pues no. No, pero por ejemplo. Pero Twitter ha bajado mucho. Facebook está muerto, ¿no? No, 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 Facebook, Facebook. No, no, 3 mil millones de usuarios. Ya sé, pero. Y este, y por ejemplo, iMessage, por ejemplo, se utiliza mucho en Estados Unidos. ¿Qué otro? Pinterest ya está arriba de Twitter. Snapchat ya está arriba de Twitter. Que son redes sociales que igual nosotros, ¿no? Nuestro mercado no las utiliza tanto, pero en otros mercados, en otros países, sí se utilizan mucho más que Twitter. A ver, a ver, a ver, a ver. Y los jóvenes, los jóvenes, chavos. Los chavos. Ya no se meten a Twitter. ¿Les vale Twitter? No sé. Pero a ver, Jack va a sacar una nueva red social como Twitter. Dorsey. Que se llama Jack Dorsey. Jack el de Titanic. No, Jack Dorsey. Jack tu amigo. Jack. Tu primo. Mi primo Jack. Ay, no me molesten. Ya me extrañaban, ¿verdad? No, primo no, tu amigo. Mi amigo Jack Dorsey. O sea, los primos, pues ahí están, pero los amigos. Sí. Claro, claro, claro. Bueno, ya, ya no puedo. Ya, ya. Ok, ok. Jack Dorsey va a sacar una nueva red social. Va a sacar Blue Sky. Blue Sky. Yo, la neta, sí dejaré a Twitter. Sí, porque amas a Jack Dorsey. Ahí ya. Lo amo tanto que le pegan el micrófono. Ese es, no. O sea, sí, estoy de acuerdo. Tú ahora. Yo ya estoy en la waiting list de Blue Sky. Yo también. Yo creo que también me suscribí. Pero no va a pasar nada. Créanme. ¿Vas a seguir usando Twitter? Claro. Cuando te levantes, ¿cuál es la red social que abres? Twitter. Es la primera. Veo mis mensajes en WhatsApp. Veo el número así. Uno. Pues no pasa nada. Treinta y dos. Ah, o sea, eso lo reviso, ¿no? Ajá. Y después veo Twitter. Me gusta mucho Twitter. Yo veo la hora y luego veo WhatsApp e Instagram. Instagram. Es más visual, Laura. Es muy visual. Sí, sí. Sí, creo que WhatsApp, Twitter e Instagram. Pues entonces despierta y como que ve todo. Porque es como, ya sabes, es como un robot que como león. O su clon. Mi clon, mi clon. Su clon. Ve más allá de lo evidente. Y luego está iris.to. ¿Qué es eso? Esa está rarísima. Es idéntica a Twitter. Está un poco rara. Sí, está rara. Esa es como una especie. Hay una plataforma que se llama Nostron. Nostron. Era como de gente clavada en Bitcoin. Y entonces mi amigo Jack Dorsey decidió irse ahí y abrió como esta especie de subventana, por así decirlo, que es como un navegador. Es igualito a Twitter. Puedes subir fotos, texto, imágenes. Solo que no te registras. E inmediatamente te da la palomita azul. O sea, pones tu nombre y luego, luego ya te sale tu palomita azul. Y ya tuiteas. Es que esta cosa, el Nostrum. 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 Es como la red de transporte. O sea, cualquiera puede hacer su Twitter o su mensajería sobre esa red que usa código abierto. No sirve. Nadie se va a anunciar ahí. Y si nadie se anuncia, no es negocio y quiebran. Bueno, eso es cierto. ¿Por qué gana tanto dinero Zuckerberg? Las marcas están ahí. Por eso yo creo que Threads sí le puede dar una buen llegue a Twitter. Yo creo que sí. Espero que no. A mí me gusta mucho Twitter. Se nota, ¿no? A ver qué vas a decir. ¿Qué vas a decir? Es Elon fan. No, 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 no. Twitter desde que salió. No iba a decir que en un futuro lo sabremos. Nosotros los clones. Nosotros los clones. Nosotros los clones. ¿Por qué nosotros los clones? Oigan. ¿Por qué nosotros los clones? Nosotros los clones. A ver, rápidamente. Porque no somos nobles ni pobres. No, no. Claro que no. Llevamos. Llevamos. ¿Trabajando juntos 20 años? No, cálmate, ¿no? Sí. Como 20, ¿no? Miren, el primer contacto que tuve con Javier Matuk fue el 10 de enero de 2004. Uy, qué muy muy bien. Cuando surgió Facebook. Domo. Ah, bueno. Sí, bueno. Facebook. Y fue Domo. Domo que era un programa de radio. En los sábados. Los sábados al cual nos invitó Ricardo Zamora. Correcto. El cual está invitado, pero la agenda. Y el cual es hoy es su cumpleaños. Felicidades. Ah, claro. Hoy es su cumpleaños. Esto. Bravo, bravo. Ricardo Zamora. 5 de julio. Vayan a felicitarlo a su Instagram. Porque su Twitter ya no lo pega. No, ya casi no opera nada. Y porque gracias a Zamora, yo llegué a sus vidas. Exacto. Claro. O sea, Zamora es el padrino. Totalmente. Querían sí. Totalmente. Así es. Entonces, bueno. Eso es. ¿Qué? ¿10 de enero de 2004? Ajá. Qué memoria. O sea, se van a cumplir 20 años el próximo 10 de enero de 2024. Que fue un programa de radio que nos fue super bien. Desde ahí. Qué cosas. Luego les platico del nombre 10, no de 10 en sitios. Estaría bueno. Sí. Ahorita tienes siete minutos para hacerlo. 10 es una compañía. Tecnología 10SADCB que fundamos Jorge Cove y yo. Jorge Cove es mi socio hace muchos años. En 1987. Guau. En uno de esos viajes astrales sin ninguna influencia de nada. Simplemente pensando. Es. Pues todo es binario. Todo es uno y es cero. In. Out. In. Out. Yin. Yang. Y todo. Y de ahí salió el nombre. De ahí salió. Teníamos un logo horrible que yo hice. El eslogan de ese uno cero era calidad byte por byte. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Pero qué vendían? Software. Ok. Desarrollábamos software. Primero hicimos una cosa para consultores médicos que quebramos. Luego hicimos un antivirus que nos fue más o menos bien. Eh. Hasta que hicimos lo de spin que es. En fin. Pero. Tecnología uno cero SADCB es una compañía del ochenta y siete. El dominio uno cero punto com. No existían ni los dominios. Era muy raro registrar un dominio. Eh. Ahí nació el nombre uno cero asociado a los otros. Y el uno cero que mucha gente conoce. El último. El último tramo de uno cero. Es este sitio web que se llamaba matuk.com. Le cambiamos el nombre a uno cero punto com. Le fue súper bien. Y ya. Esa es parte de la historia. Pero curioso porque estábamos en matuk.com. Es que todo salió de radio en domo, ¿no? Y entonces un recorte de personal masivo de radio. Porque había elecciones o algo así pasó. Y entonces este pues dijimos de dónde no nos pueden correr. Pues de internet. Entonces digo pues el único nombre que. Como el pionero. El que la gente te reconoce. Pues es a ti. Que tienes en matuk.com. Ah, pues hay unos foros pedoros. Ah, bueno, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Foros pedoros. Tú me lo dijiste. Así me dijiste. No, no, no. Era horrible. ¿Sabes qué? Subía yo a matuk.com. Mi columna desde el teclado. Uy, me acuerdo. Ahí la ponía. Y ahí la gente comentaba a veces y a veces no. No, pero sí, era un sitio que. Era un sitio. Entonces, bueno, pues ¿por qué no hacemos un blog? Y inspirados en te acuerdas Mobus TV. Sí. Y unos españoles, creo. No sé dónde era. Entonces hacíamos un blog de tecnología. Y empezamos a crecer, ¿no? Más gente. Ahora te incorporaste. Hacíamos domo ahí en el podcast. Empezamos a crecer. Y hubo un momento en que dijimos, no. Pues es que todo mundo piensa que matuk hace todo. Porque así se llama el sitio. Ah, no. Bueno, a mí me decían, ¿por qué publicaste esa cosa? Yo, ¿qué, güey? ¿Qué publiqué? Yo ni sé qué publicamos. Tú dijiste que no sé qué. Ese tipo de focos amarillos era, no. O sea, solamente los pintores tienen su apellido hasta que se mueran. Los abogados, ¿no? También. Sabarripa. Sabarripa. Los actores y actrices. También, claro, claro. Y otros cuantos por ahí. Pero cuando tu negocio tiene tu apellido, creo que es complicado. Depende de qué hagas el negocio. Y entonces me dice, matuk, es que tengo yo el sitio. Tengo el dominio 1-0. Y yo, ¿qué 1-0? No, nadie entiende 1-0. ¿Qué es eso? Vamos a hacer un sitio de deportes. 1-0 a favor, ¿quién? O sea, ¿futbol o qué? Nah, pues 1-0. Pues es que es binario. Nadie entiende que es binario, ¿no? Y bueno, pues sí. Se quedó porque es lo que existía. Oigan, pero yo me siento... También hicimos el logotipo con Albert a fregadasos. Estaba horrible también. Pero funcionó. Me siento como la hija... Con su logo de audio y todo. La hija perdida que va y regresa y se va de su casa y regresa. Porque yo llegué con ustedes gracias a Zamora en el 2006. Luego Matuk me jaló a la tele, Proyecto 40. Correcto. De hecho, la primera vez que le dije a Zamora, estoy buscando chamba de algo que tenga que ver con mi carrera. Y me dijo, háblale al productor y te marque a ti. Que no sabía que era Pontón, un chamaco ahí. Chamaco de 23 años. Chamaco de 23 años toca, gengue. Y le hablo así de, hola, soy Aura. No sé nada de tecnología, pero sé que es un Bluetooth. Y me dice, ven mañana. Entonces ya voy, me quedo ahí en W Radio esperando y sale ahí Pontón ahí y todo ahí. ¿Qué onda? Y yo, chale, este es el productor. Este va a ser mi jefe. Y yo, bueno. Entonces ya me puse a trabajar. Luego de ahí pasó lo de W Radio. Luego me fui a Proyecto 40. Luego me fui. No, salió matuk.com. Y me acuerdo que hice una nota de cómo se me ponchó una, cómo se ponchó una llanta del coche. Y muy mal. Hasta la fecha no sé cambiar llantas. Sufrí mucho. Ese fue mi primer post en la vida en matuk.com. ¿A poco? Sí. Cómo cambiarla, cómo se ponchó la llanta de un coche. Y de ahí ustedes, yo me fui a Expansión. Ustedes se fueron a 1-0, pero yo entré cuando salió 1-0. O sea, me acuerdo que hicimos el, el, el momento en donde dijiste, hay que cambiar el servidor. Fue en diciembre del 2012. 3 de diciembre del 2012. Y ahí regresé con ustedes de editora. Y luego ya después me fui. Y ya luego me fui a Televisa. Y luego me quedé por mi cuenta. Soy como esta persona que va y viene, va y viene. Pero ya regresamos en forma de clones. Ahora somos clones. Y para acabar rápido la historia de 1-0. Era un proyecto muy exitoso que lo vendimos en 2018. Y lo acabamos de vender en 2020. 20 nos salimos. 20 nos salimos. A finales de 2020 nos salimos. Y ya se acabó. Ya nada, no tenemos que ver nada con 1-0. Ni tendremos que ver. El nuevo dueño lo tiene, lo maneja, lo opera. Es un grupo de medios. Y en esta inquietud de qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos. Pues de principio estamos siendo nosotros los clones. Exacto. En donde espero que le guste a la gente que lo esté viendo, bajando, disfrutando. Va a ir evolucionando. Sí. ¿En qué? Pues ahí veremos. No, no, no tenemos así el plan de dominación mundial. ¿Y cómo salió el nombre? Bueno, pues nos fuimos a desayunar un día y estuvimos, piensa y piensa. Y salieron como nombres y miles de nombres y bla. Muchos muy malos. Muchos muy chistosos. Ajá, unos chistosos, etcétera. Hasta que llegamos a este, que nos pareció que tenía todo un poco, ¿no? Humor, tenía buena ondez, pero también dice cosas más profundas, como los clones. Porque ahora no van a decir, ah, es que me hackearon, ahora me clonaron. Por las voces clonadas, por el deepfake, por la inteligencia artificial. Entonces creo que, creo que empató muy bien con el juego de palabras de justamente nosotros, los pobles, nosotros, los nobles, nosotros, todo este rollo. Primero los. Yo me acabo. Primero. Es que, es que, eso es nuevo, ya me voy a acostumbrar. Y ya, si te pones medio acá, en la ciencia ficción, hay varios libros que hablan sobre la clonación de los cuerpos y cómo, por ejemplo, se van a usar los órganos de otras personas o todo lo de inteligencia artificial. Así que, pues bienvenidos y bienvenidas a este programa. Primera emisión. 5 de julio, no se les olvide. Los clones son una copia genética exacta de un organismo existente. Aunque sean idénticos a su donante en términos de experiencia y conciencia, no son iguales. En este espacio hablaremos de tecnología, cine, música y estilo de vida digital. Somos nosotros. Nosotros los clones. Pues vamos al tema profundo en esta ocasión. Ahora sí, hablemos de inteligencia artificial. Yo creo, yo creo que la palabra del año, así como siempre hay una palabra del año, ¿no? Sí. Bueno, está el personaje del año que Time lo hace, la revista Time, pero siempre es como la palabra del año. Que una fue selfie, creo que otras fue meme, o sea, de tecnología. Creo que la palabra de este año va a ser prompt. A ver, ¿qué es un prompt? La IA lleva siglos. ¿Por qué te ríes ahora? ¿Se burla de mí? Dijimos una prompt. ¿Fue una broma o qué? Yo pensé que iba a decir, la palabra del año va a ser inteligencia. No, 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 no. ¿No dice prompt? Bueno, a ver, ok, vengame. No, nada, se supone que la palabra del año es lo que más usa la gente. ¿Ves cómo se burla de mi credibilidad? ¿Verdad? Claro. No, yo creo todo. Sigamos. Qué barbaridad. Cuéntanos. A ver, retomemos. A ver. A ver, Javier Matuc. La palabra del año. Prompt. ¿Se sigue burlando de mí? La inteligencia artificial es de los sesentas. Es muy vieja el concepto. La Morsa. Sí, sí. Manuel López Michelón. Michelón, la Morsa, tiene una maestría en inteligencia artificial que estudió hace 25 años. Exacto. Un día lo invitamos. Y ya tiene doctor, ya es doctor. Ah, doctor. Ya es doctor Morsa en ciencias de la computación. Entonces, eso no es nuevo. Lo que es nuevo son estos chatbots donde tú le preguntas, ¿no? Le preguntas cosas. Bueno, hacer la pregunta se conoce genéricamente como el prompt o una indicación. Sí. Entonces, va a ser tan importante el prompt como la IA porque depende de cómo escribas el prompt, qué le pongas, qué tan específico seas, te va a contestar la máquina. Llámese VARTH, bueno, este chat GPT, etcétera, te va a contestar de forma distinta. Hay N videos por ahí en YouTube de gente que los hace bien, N al cubo que lo hace mal, pero hay gente que explica los prompts y no hay una fórmula. O sea, no hay una fórmula para hacer un prompt. Tienes tú que verte creativo. Sí. Por ejemplo, tienes que hacer un reporte, ¿no? Un reporte de ventas. Si le pones hazme reporte de ventas, te va a decir ni más. Necesito datos, claro. Una recomendación muy básica para un ejemplo de un prompt es que imagínate que tienes un asistente, una persona, un humano, y le pides el reporte. No le vas a decir hazme un reporte de ventas. Le vas a decir, a ver, toma las ventas del año pasado. Hazte unas gráficas de pie y ponle colorcitos y completan. Todo eso es un prompt. Y entre más detallado sea el prompt, mejor te da el resultado. Yo creo que eso es lo que va a hacer. La gente le da miedo, ¿no? No, nos van a quitar el empleo. La inteligencia artificial vino y nos va a destruir a todos. Yo creo que totalmente al contrario. Creo que la inteligencia artificial lo que está haciendo es volvernos más humanos, más espirituales, más con inteligencia emocional, más sentimentales y con mejor sentido común. Y que tengas que analizar y pensar mejor cada vez. Porque como dices, ¿no? Hazme un reporte de ventas. ¿Qué? No, tengo que estructurar, tengo que pensar bien para que la inteligencia artificial me ayude y sea una herramienta a mí como humano. Si me quedo con lo que me dice, pues las cosas de las talachas lo va a hacer. Las cosas de software, cosas automáticas. A esas personas sí van a ser reemplazables por la inteligencia artificial. Pero si cada vez tú tienes mejor pensamiento, mejor análisis, mejor sentido común, mejor sentimientos, etcétera, las empresas necesitan eso. Cada vez más humanidad que le den a la inteligencia artificial. Es muy curioso lo que mencionas porque yo soy pro inteligencia artificial, pero a la vez me da miedo a varias cosas. Tiene que ver más con mi personalidad. Pero el otro día justo hice una columna de opinión en la que colaboro, que es Opinión 51, y toda la hice con ChatGPT, ¿no? Ay, qué tramposo. Y justo las indicaciones, ¿no? Pues es que dije, la verdad es que estaba muy atorada en esa columna y dije, a ver, vamos a hacerle acá como punto una vez me dijo, vamos a probar. Entonces ya. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Ya me lo volteó, el culpable soy yo. Y entonces le puse, haz una columna que tenga que ver, que hable sobre inteligencia artificial, que cite a Yuval Noah Hariri, que es este filósofo que está muy en contra de inteligencia artificial, pero que es súper, súper listo. Y que dé ventajas, desventajas y termine con un tono positivo. Les juro que en tres minutos me hizo la columna como de una página y media que en la que yo me trabo en escribir como tres horas. Y de repente dije, no manches, ya, ya, o sea, no, no, no. ¿Para qué escribo? No tengo nada que hacer. Pero después dije, si esto me va a ayudar a hacer esto y yo lo pulo y lo mejoro, significa que voy a tener tiempo para leer mis 800 libros que están al lado de mi escritorio y entonces voy a poder cultivar mi cabeza y tener una opinión más crítica y como más certera de lo que quiero saber. Y no quedarme solo. Vas a ser más humana. Claro, y no quedarme solo en la cosa encimita del tuit o de las fake news o de... Ay, escuché por ahí, dijeron por ahí, va a pasar esto, sino como prepararte a decir, ok, ahora tengo tiempo para... Hay de dos sopas, vas a tener más tiempo para tener más humanidad, ¿no? Y trabajar en tu humanidad, inteligencia emocional, ¿verdad? O por el otro lado, la otra sopa es tengo más tiempo para trabajar más. Sí, ese es un problema. Porque es cuando llegó el internet. No, pues es que con el internet y las apps, vamos a trabajar más, nos vamos a tener más tiempo para nosotros. Sí, como no, lo único que estamos haciendo es trabajar más. Cuando llegó BlackBerry, ay, mira, puedo contestar mails desde aquí. Ya voy a tener tiempo. Es como el Wi-Fi en el avión. Sí. Bueno, yo no lo uso. Ustedes sí, ¿no? De repente. Si es gratis, sí. Yo no. De hecho, es como que en el avión es el único lugar donde digo, no me puedo conectar y me encanta. ¿Y lees un libro? Sí, intento leer un libro. Desafortunadamente es el celular porque pesan un poco, pero no estoy viendo ya películas tampoco o escucho música. Mira, me duermo. Al bye, desconectado por siempre. Bueno, no, no por siempre. Todavía. Tu clon, tu clon está aquí. Pero bueno, regresando al asunto de los prompts, hay unas carreras que se llaman ingeniería en prompts o ingeniero en prompts, que yo estoy un poco harto de la IA, no de la inteligencia artificial, sino de todo lo que se habla de ChatGPT y de Bardi, de OpenAI, etcétera. Como que ya, por ejemplo, Twitter, mi timeline de Twitter hace unas semanas era descubre todo lo que estas 10 herramientas. Ahí te van 10 herramientas. Sí, sí, sí. No ganas un millón de dólares porque eres un idiota. Ponle esto al Bardi, al ChatGPT y vas a ser millonario. Para cuando vean esos tweets, métanse a un sitio que se llama G de Gato, P de Pedro, T de Toño, E de Ernesto, G-P-T-E, G-P-T-I, punto A-I. Ahí están todas las herramientas de video, de audio, de música, de texto, de todas las herramientas. Ahí están de inteligencia artificial. Ahí están todas. Ahí les buscan. Pero además de eso, el asunto es que todas estas apps, plugins, etcétera, son efímeras. No van a durar. Muy pocas. O sea, del 100 al 10%. Yo creo que es mucho. De acuerdo. Y luego otra. ¿Qué tal cuando salió la aplicación de ChatGPT oficial para iOS? Mucha gente seguramente dijo, yo ya lo tengo. Ya lo bajé, ya lo pago. No, no existe. Hubo, hay, en aplicaciones que dicen ChatGPT, que no son de OpenAI, que te roban datos. O te quieren robar datos. Y aparte les pagas gustosamente para que te roben datos. Entonces, ojo, creo que fue, estamos en julio, fue en los primeros meses del año la efervescencia, y va a bajar. ¿Crees que pase lo mismo que con el mundo de los NFTs? No, 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 no. Los NFTs, como nadie lo entendió, y nadie lo entiende, están, o sea, murieron solitos. ChatGPT, por ejemplo, como la herramienta de IA más vista, ahora que salga Autopilot de Office, de Microsoft y lo de Barth, va a seguir en la conversación, sin duda alguna. Sí, NFT yo creo que va a tener un resurgimiento ahí cuando utilicen este, esos, autenticación digital para ciertas cosas, no sé, identificaciones, escrituras de la casa, actas de nacimiento, ese tipo de cosas. Pero así como, ay, voy a comprar un GIF, no. Es que para no entrar en detalles, eso tiene que ver con el blockchain, y está súper verde todavía. Pero el blockchain sí tiene futuro. Verdezón. Y bueno, ya nos vamos en esta primera edición, emisión, video podcast, interacción, 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 no, no, itera las cosas, bueno, eso, 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 el primero, que estamos en todos lados. Oye, pero que la gente, antes de irnos, que la gente nos, nos mande mensajes de audio a nuestro WhatsApp, que es el 8138718106, y les podemos dejar esta pregunta, ¿no? Como de lo que platicábamos hace rato, de qué es lo primero que ellos y ellas revisan al despertar en su celular. Me parece buena. O sea, este asunto es que yo, el número que dijiste que te lo vamos a repetir, y estará en las redes sociales, es un WhatsApp. Es un WhatsApp, que para que se quede. Ahí nadie te va a contestar. No. Nadie te va a contestar, pero puedes mandar tu mensaje. De audio para que podamos sacarlo al aire. Ah, eso está. Les repito el número, 8138718106. Grabe ya. sí. Grabe ya. Llame, Oye. Claro, grave, grave ya. Y cuando graben, cuando manden su mensaje, que digan su nombre, ¿no? Sí, que digan su nombre. Hola, soy ahora de tal lugar, del Estado de México, de Guasalientes. claro, para ubicar. Muchas gracias, gran, gran episodio, este número uno de nosotros, los clones. Muchas gracias a ti. Ahora. Gracias. Me encantó estar con ustedes y retomar el micrófono en esta nueva aventura que va a estar padre. Este es el primero de miles, ¿no? El primero de miles, seguramente. Gracias, por supuesto, a los hermanos de Villanueva, en la producción y que nos platiquen, ¿no? Claro. No que nos digan de qué hablar, que esa es nuestra chamba. Exacto. ¿Qué temas quieren que tome? No, no, tú dime, ¿no? Claro, es como si ves noticiero en la noche, ¿qué noticias quieren que les dé? Pues no. Si tú escuchas algo que te digas, opinen, ¿qué quieren que? Pues no, güey, ¿para qué te sigo? Exacto, ¿de qué quieren que les hable? ¿Qué quieren que? ¿Qué teléfono quieren que les saque? Pues tú eres el que sabes, güey. ¿No? Entonces aquí pueden opinar, no les vamos a hacer caso, pero bueno. Pero sí pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, nosotros clones, no, claro. Interacción, por supuesto, siempre. Sí, sí, Ya los conocen, los que no nos conocen, nos van a ir agarrando la onda, van a ver. Bueno, pues muchas gracias. La onda. Muy bien. Muchas gracias a Mitsu, por supuesto, por contrar con nosotros. Gracias a Bitcar, nuestros patrocinadores, y por supuesto Sennheiser, que son los micros que estamos utilizando para que se oiga requetería. Este episodio de Nosotros los clones fue presentado por Mitsu, siente la electrónica. Bitcar, estrenar es rentar. Nosotros. Los clones. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda que somos nosotros. Nosotros los clones.